Bueno, como les decía, después de tantas marchas y contramarchas, ida y venida, al fin llegamos al disco, con la intención de dejar impreso no solo el humor de Córdoba, sino el humor de todo el país. Porque yo que soy una persona que he viajado mucho, ¿qué tal, Pascual? ¿Está bien, che? Marco Polo. No, he podido comprobar en mis viajes que humor hay en todo el país, hasta en La Rioja hay humor. Y eso que en La Rioja, pobrecito, qué miseria que hay en La Rioja. O sea, los refusilos son a kerosene, el arco iris, salen blanco y negro todavía. Pero, y aún así los riojanos tienen humor. El otro día en el Festival de la Chaya, después de la salida del festival, nos fuimos con un amigo mío, René Cárdenas, un negro que se toma tal agua y los pollos, ¿no? Salimos con el negro a dar una vuelta y entramos un boliche. Y este René, como buen riojano, no entra y no se afirma, se echa en el mostrador, es loco. Se echa en el mostrador y lo mira al bolichero y dice, ¡eh, buen día! ¿Qué tiene de fresco? Le dice el bolichero, la pintura, el mostrador. Es una forma de humor. Y a ellos les sirve, y a medida que te va para el norte, peor de lento, Santiago del Estero. ¡Ay, qué pasta los santiagueños! Se acuerdan a dormir la siesta, le sacan baris y a la pata de la cama, lonero. Y eso no es nada de esas siestas de enero que hicieron. Esa siesta de enero que las iguanas para cruzar la ruta hacen... Andan de hojota las iguanas en Santiago. Más al norte, Tucumán. Los tucutucu nos invitaron este año a un festival a Tucumán. Fuimos, estaba esa cancha hasta el alambrado de gente, che. No, no, no. Allá hay una disposición municipal que deja que se llene hasta ahí, no. Estaba esa cancha llena de Tucumán. Entonces sale el... Allá no hay locutores y el speaker. Sale el speaker y dice, ¡con ustedes, cacho, buena aventura! La gente enloquecida gritaba, ¡eh, primo! ¡eh, papá! ¡eh! Entonces le digo a las dos chicas mías, le digo, vamos a hacer una... Le digo, le vamos a hacer una broma a los tucumanos y empezamos el show cantando esa canción de Cacho Castaña que dice, ¿Quieren matar al ladrón? Ve, no ha quedado nadie. Disparaban los tucumanos y llevaban árboles por delante como una hora para hacerle entender que era en broma. Claro, salta, salta. Hemos llegado hasta Orán, allá al límite, casi como Bolivia, allá en Orán. Y miren esta anécdota casi doméstica. Estaba la gorda Fortunata, una amiga de Orán, cocinando y entra el changuito, el cabez, entra a la cocina y dice, ¡Mamá, qué querés! ¿Me dejo subir arriba a la mesa? No, con esto no vuelvo más, salta. ¿Me dejo subir arriba a la mesa? ¡Eh, deja molestar a chango! ¡Como va, sube a la mesa, te va a caer! ¡Dale, mami, dejo, me sube a la mesa! ¡Deja molestar a chango! ¡Como va, sube a la mesa, te va a caer! ¡No seas tan pavo, te va a caer! ¡Dale, mami, dejo, me sube a la mesa! ¡Bueno, dale, subite a la mesa! ¡No, me voy a caer! Ese es prácticamente el humor del país, el humor... Que, por ejemplo, aquí en Córdoba hay diferencia del humor de la capital con el humor de la provincia, por los términos, por las tonadas. Aquí en Córdoba va por la peatonal, pasan tres brujas, vuelas piropiales, y decís, ¡Chao, mamita! ¿Quién se da vuelta y te reta? La más fiera. No fea, fiera. La peor del aula, se da vuelta y te dice, ¡Cállate, chica, ve esa piedra para tragar a Portone! ¡Cállate, gilazo! Entonces, nada que ver con... Como en Dianfune, por ejemplo, cambian los términos. En Dianfune van dos brujas, vuelan a piropiales, y decís, ¡Chao, mamita! Y se da vuelta y te dice, ¡Oye, comparte, sé que lo voy a hacer conducir, eh! Y allá en Villa Dolores, que hablan medio parecido, el otro día fuimos al Club de Defensores, iba entrando al Club de Defensores y estaba un paisano de Villa Dolores que se le había perdido el caballo, entonces me dice, ¡Oiga, cacho, la aventura, no he visto el caballito, ¿sabes lo mío que anda ensillado sin mí? Son las cosas... Son las cosas lindas que tenemos el humor en coro, porque todos tienen humor, nosotros en Cruz del Eje, que es de donde yo provengo y que es una colonia alemana, como bien podrán observar. Tenemos cada valor en negro que tiene más agachada que el japonés con visita. Lo tenemos al negro... Lo tenemos al negro sombra de horno, lo tenemos al negro tololo, que ahora le han cambiado el sobrenombre al negro tololo. Le dicen, ¡Hola, Susana! Porque se pasa todas las tardes pegado al tubo, el negro. Se chupa el negro, ¿sabes? Volve el asio de chupado a la casa, el negro. El otro día entra el negro tololo, un boliche, golpea la mano y dice, ¡Buen día! ¡Ve, pa' ese! ¡Woo! Sale el boliche y le dice, ¡Buen día! ¿Qué desea? Y dice, ¿Tiene vino de 10 litros? Sí, sí, tengo. Trajo el envase. Con él está hablando, confedad. Nero. Nero que se las cuentan. Nero que, por ejemplo, en Cruel Eje hay neros que quieren ser humoristas, pero todos quieren ser ahora humoristas, pero en defensa propia. Es para no trabajar. Es para no estar encerrados en la casa todo el día con la bruja y la mujer. Concelo Nero, se llenan la agenda de actuación y salen a laburar, pero aunque sea gratis, pero se piran. El caso de Teneru Bumbula, que contaba una anécdota, dice, yo he sido buen jugador de fútbol. Y dice, dale, así, en Cruel Eje, dice un rayadito, tal vez. Dice, yo he sido buen jugador de fútbol. Y dice, me acuerdo una vez, estamos jugando un campeonato y fuimos a la final, dice, con la liga de Chilín y Cruel Eje. Y me da una jugadita así el arquero, viste como hace Maradona. Me da una jugadita el arquero ahí, si lo quiero devolver, y medio como que me apresuran ahí los delanteros de Chilín. Y le hago una jugadita así con la cintura y pasaron. Y me di vuelta, y encaré por el medio de la cancha. Me sale el siguiente, y le hago una gambeta para un costado y lo deje regalado al Neroche. Y ya, ya estaba en medio de la cancha y ya empecé a adelantarme. Ya iba pisando el área, me salen los dos defensores, le llamo a que voy a patia, cuando se abren, paso por el medio. Me sale el arquero, le piso la pelota y se tiró al Neroche, aro en el suelo. Y cuando estoy solo, frente al arco por patia, viene un defensor, me agarra el saco y me voltea. Juegan de trágico, aro, ántalo, ¿eh? Otro lindo valor de cruel eje, mi amigo sombra de horno. Venía un día el Nero chupadazo, venía como atajando pollo el Nero chupoche. Eléctrico chupo, el Nero venía en un sulky, ¿saben lo que es un sulky, no? No contenten todos juntos. Afloje el lema y el whisky. Esto va a ser un cassette de risa, ¿no? Venía el Nero sombra de horno en un sulky, tirado por un caballo, así hablan los chetos, era un caballo. Pero eso de ser cheto le queda bien a los porteños únicamente. Sí, porque si imaginan un Nero de cruz del eje cheto, queda más fiero que Tarzán con canca en el Nero. Pero venía el Nero sombra de horno en un sulky, tirado por un caballo, a todo lo que daba el caballo. ¿Cómo será la velocidad que traía el caballo que venía con el pecho y una mariposa y caballo? Cada tres cuadros se bajaba el Nero y le pluméraba el pecho al caballo para que no le recaliente el sulky. Detrás y debajo del sulky venía el perro sulquero. El Nero chupadazo con el estereo al mango, flequillo dividido y chupó. Meta salud a poste, Nero. Ahí venía. Ahí venía. Ahí venía el Nero. Ahí venía el Nero, el sulky, el caballo y el perro por la avenida Caseros, que es una de las tantas arterias principales con que cuenta el casco céntrico de la República de Cruz del Eje. Una de las pocas con asfalto y doble mano que cortan en forma perpendicular a la ruta 38 que es la que une Córdoba ciudad con la Rioja capital pasando por la citada República y cortando de la forma anteriormente mencionada a la ya citada arteria. Cuando de repente, y por esa suerte de tobogán que tiene la introducción vial a la República, un bajadón... ¿Te mojé? No miré así. Por ese bajadón se descolcó una cupe importada como a 200. Lacio, vean, y un porteño dentro de la cupe. Enloquecido es loco. Ahí se larga el Nero y cuando pasa el paso a nivel de la entrada de Cruz del Eje se sintieron las cuatro cubiertas. También abría los ojos el Nero como el Do de Oro cuando lo vea a sombra de horno azul que al caballo y al perro ahí en medio de la ruta. Frenar mi loco a esa velocidad esquivarlo para dónde si es así de ancha. Digo así de ancha y me imagino la cara que pondrá a los negros que están escuchando el disco. Así como. Bueno, es angostita la ruta. Así que el negro cerró los ojos y que se haga lo que Dios quiera dijo una lombriz y se metió en un plato de fideos creyendo que era una orgía. Como venía el porteño lo agarró al sulky en medio de las ruedas ¡Pum! Voló el sulky para un lado el caballo para el otro el perro en la banquina y el negro sombra de horno iba en un pecho olímpico 125 metros llano sin obstáculos flequillo dividió el negro por medio de la cinta asfáltica dialogando con la muerte mete a escupir dientes para un lado y asfalto para el otro el negro. Al cabo de los 125 metros detuvo C el negro. Cambio de Juan Esteña y ahí tiró el negro estaba regalada su chica abajo en la banquina en los últimos estertores y ahí ¡Pum! Desde otro lado del perro a las boqueadas ahí vieron cómo hacen los perros cuando los agarran un auto ¡Pum! Sigue la incertidumbre Se baja el porteño de la cupe le mira la trompa estaba toda a través un desastre enojadísimo el porteño pero mirá cómo la dejó la reventó toda la cupe la reventó bajate gorda bajate bajate y trae la máquina de foto no vamos a sacar una foto al lado de la cupe porque se sacan fotos en todos lados los neos pero cómo te vas a cruzar así cacho no te podés cruzar esto es una ruta nacional escuchame no te podés cruzar así estaba el porteño más caliente que talón de cartero che el caballo ahí en los últimos estertores el perro en la boqueada y sombra de horno ahí al fondo disfrazado de moretón en el héroe el porteño totalmente fuera de sí y en un acto que no le era particular se vuelve la cupe abre la guantera y saca un pistolón pero inmenso de grande y empieza a caminar con la pistola en la mano hacia donde estaba el caballo llega el porteño lo mira el caballo y medio para sus adentros dice yo no puedo ver sufrir a un caballo y le mete un tiro mira para el otro lado el perro ahí en las boqueadas camina el porteño hacia donde estaba el perro y dice la verdad dice que yo no puedo ver sufrir a un can otro tiro che mira para el fondo estaba sombra de horno ahí atira y empieza camina el porteño con la pistola en la mano hacia donde estaba sombra de horno sombra de horno en todo lo inconsciente que estaba alcanza a abrir un poquito los hojaldres y lo veía como en cámara lenta al porteño que venía con la pistola en la mano rápido se levanta sombra de horno y dice que suerte no hacerme nada no es que estaba estaba muy preocupado un negro vecino mío de aquí de alta cordoba harto de que el sueldo no le alcanzara hasta el 12 de cada mes toma una decisión drástica en héroes que dios y la virgen me perdone todas las instituciones pero estoy harto de pagar impuestos estoy harto de andar apretado la luz no la pago más o sea no se hagan lo que no saben de lo que estoy hablando ahora ya saben de que estoy hablando recién recién se quedaron mirándome así como si estuvieran esperando un córner tomo una decisión el negro drástica dice el negro que dios y la virgen me perdone pero a partir de hoy la luz no la apago más le empiezo a chorir así que el negro se prepara una tácuara le mete un cable por dentro y allá en la punta un gancho de cobre y sale el negro para la calle dispuesto a cualquier se habrá dado el del medidor y sale el negro para la calle dispuesto a cualquier cosa y justo que le está por meter el ganchazo a los cables pasa una camioneta de EPEC con dos inspectores así que el negro se hacía el pavo estaba el negro ahí con la tácuara en la mano los pelos al viento que al fulgurero un yuyo a la venera le dice el acompañante al chofer de la camioneta de EPEC pero mira si vos sabés que este negro está por llevar a luz pero mira para porque lo infla de un patadón pero como va y dice no loco quédate piola que este loco hay que agarrar lo infragante sabe que vamos a hacer vamos a apagar la luz y la camioneta vamos a dar la vuelta a la manzana y nos vamos a esconder ahí en el oscuro y nos vamos a agarrar con la mano y la más apagan la luz y la camioneta y los negros dan la vuelta a la manzana y se estacionan en el oscuro y lo miran al negro con la caña tirándole ganchazo al cable de alta tensión tira el negro los ganchazos que le tiraba hasta que por ahí le metió un ganchazo un cable de alta tensión era el chisperillo el negro en la vereda los vagos de la camioneta le prenden las luces y el negro para disimular gritaba ya tengo el poder ya tengo el poder nos vamos a muscular tenemos source чно Esto nos vamos a pagar za p Gracias.